y como le anticipamos ya comenzó la distribución de la vacuna de Moderna contra el coronavirus, la segunda autorizada por la FDA. La operación llega cuando hospitales en todo el país siguen en su máximo rendimiento y como nos cuenta Guadalupe Venegas, la situación es especialmente preocupante en California. Guadalupe, muy buenas noches, te escuchamos. California sigue luchando contra el virus con las autoridades de salud de Los Ángeles, temiendo que la ciudad sea el próximo epicentro de la pandemia. Hoy los CDC dieron su visto bueno a la vacuna de Moderna y con esto inicia la distribución de la segunda vacuna en el país. Así inició la distribución de la vacuna autorizada por la FDA, que podría empezar a inmunizar a estadounidenses desde el lunes. La vacuna de Moderna no necesita refrigeradores especiales como la de Pfizer. Esta semana repartiremos 7.9 millones de vacunas entre Pfizer y Moderna, indicó el general Gustave Perna, encargado de la distribución nacional. Mientras la FDA investiga varios casos de reacciones alérgicas a la vacuna de Pfizer en distintos estados, todos han sido controlados con atención médica y expertos médicos indican que es normal que ocurran estos casos. Los sitios de vacunación están listos para atender a esta gente y tienen los medicamentos necesarios para manejar una reacción alérgica. Para la gran mayoría que no tiene reacciones alérgicas como Silvia, quien trabaja en un hospital en California, la vacuna es esperanza. No tengo miedo, no, al contrario. Sé que voy a estar bien para darme mejor servicio a nuestra comunidad. Y precisamente en el sur de California, el condado de Los Ángeles ha registrado más de 100 mil contagios en los últimos ocho días, con más de 5 mil hospitalizados y sus salas de cuidados intensivos prácticamente al tope, indicando que podría convertirse en el próximo epicentro de la pandemia. Hoy se teme que con más pacientes a nivel nacional serán menos médicos y personal para atender a los enfermos. Los hospitales están saturados con pacientes, están teniendo problemas de atención, las trabajadoras de la salud están cansados, no hay suficientes, no quieres infectarte en este momento, de veras, y sobre todo ahora que vienen las fiestas decembrinas, no hay que infectarse. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo.